Bueno, ya para terminar entonces haremos 36 canciones más Perfecto Para terminar entonces vamos a hacer un último juego todos parados poniéndose de pies y hay que marchar en el lugar y repetir con muchas ganas igual Mi tío llegó De tierra extranjera Y me trajo para mí Un lindo par de tijeras No dejen de hacer esto las tijeras por favor Mi tío llegó De Puerto Rico Y me trajo para mí Un bonito abanico Un bonito abanico Exacto, los dos al mismo tiempo Mi tío llegó Mi tío llegó Desde el Japón Desde el Japón Y me trajo para mí Y me trajo para mí Un partido de ping pong Un partido de ping pong Mi tío llegó Mi tío llegó Desde Pekín Desde Pekín Y me trajo para mí Y me trajo para mí Un bonito balancín Un bonito balancín Háganlo cobardes, no me van a dejar sol Mi tío llegó Mi tío llegó Mi tío llegó Desde Marruecos Desde Marruecos Y me trajo para mí Y me trajo para mí Un bonito bar de suecos Un bonito bar de suecos Mi tío llegó Mi tío llegó Mi tío llegó Mi tío llegó Desde Sorrento Desde Sorrento Y me trajo para mí Y me trajo para mí Un muy cómodo asiento Ahora lo que sigue es Canción con coreografía ¡Viva!